5 beneficios del agua oxigenada para el cuidado de tu salud El agua oxigenada es un compuesto químico que es comúnmente utilizado para curar heridas como cortes o arañazos Es un antiséptico muy potente, desinfectante y antimicrobiano Debido a que sus componentes tienen una acción antioxidante que ataca cualquier compuesto orgánico Aunque solo se conozcan estas propiedades, este producto realmente tiene usos cosméticos, industriales, artísticos y más También conocido como peróxido de hidrógeno Este producto tiene muchos usos que benefician la salud de nuestro cuerpo Por ello aquí te traigo 5 tips de cómo puedes usarlo adecuadamente para mejorar algunas zonas afectadas En primer lugar para curar heridas El agua oxigenada cuando entra en contacto con la sangre se convierte en agua y oxígeno Este proceso ayuda a matar las bacterias y a poner en funcionamiento el sistema inmunológico Los glóbulos blancos Leucocitos producen peróxido de hidrógeno de manera natural Esto funciona como una línea de defensa en contra de las tocinas, virus, bacterias y hongos En segundo lugar para tratar infecciones Cuando se produce la efervescencia al colocar agua oxigenada en una herida infectada Se libera el ocino de la fórmula y destruye los microorganismos anaerobios Siendo por tanto un potente desinfectante Lo que debes hacer para que tus infecciones o cortes se curen de manera más rápida Es sumergir en agua oxigenada la zona infectada por más de 5 minutos al día En tercer lugar para tratar hongos en los pies El agua oxigenada puede servir para el tratamiento de hongos leves Al sumergir los pies en fluido se libera oxigeno Que siendo mayor en el peróxido mata el hongo efectivamente Recuerda que los hongos y bacterias sobreviven en ambientes bajos en oxigeno Por ello este producto es tan eficaz para eliminarlos Lo ideal es mezclar 50 a 50 de agua oxigenada con agua natural cada noche Y dejar secar hasta que el hongo desaparezca Un cuarto lugar para limpiar los dientes El agua oxigenada ayuda a combatir el mal aliento La inflamación de las encías Las úlceras orales Y hasta el dolor de muelas Todas estas enfermedades son causadas por bacterias Y el peróxido es un antiséptico y antimicrobiano que las combate Para hacerlo puedes usar la bocinada como enjuague bucal todos los días Asegúrate de guardar el producto en un envase oscuro Ya que el contacto con la luz lo oxida rápidamente En quinto lugar para el blanqueamiento dental En todo tratamiento de blanqueamiento dental se utiliza una concentración de peróxido de hidrógeno Una forma no tan costosa de hacerlo es agregando unas cosas de agua oxigenada a nuestro dentífrico Y a largo plazo veremos los resultados Recuerda que no debes comer nada hasta pasado 30 minutos Luego de haber cepillado tus dientes Así no perderás el trabajo ni el producto Si te llamaron la atención estos 5 beneficios del agua oxigenada para el cuidado de tu salud No te olvides Suscríbete Y comparte ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte! ¡Suscríbete y comparte! Gracias por ver el video